Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este nuevo webinar. Primero, y mientras se van poniendo cómodos y llegando más gente, que a este webinar viene un montón de gente, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data y machine learnings. DevOps y programación desde cero. Y la novedad de este 2020 es el lanzamiento de nuestro full stack Cybersecurity Bootcamp. Así que si quieren informarse de este y las demás opciones de formación de KeepCoding, pueden conocernos en nuestra página web, keepcoding.io, que les voy a dejar enlazada ahora en el chat. Hoy estamos aquí para presentar el webinar Cómo crear tu perfil profesional en línea y nos acompaña para eso Soraya Salgado Torreño. De KeepShop.es es un portal de empleo IT independiente, que ya lo conocerán seguramente, e innovador especializado en el mercado de ofertas de empleo TIC en España. Ya les va a contar mucho más sobre eso, Soraya seguramente. De mi parte, y creo que sin posponer más, simplemente quisiera hacerles saber que cualquier pregunta que vayan teniendo la pueden ir dejando en el apartado de preguntas o chat y las vamos a resolver al final del webinar, que va a durar aproximadamente 45 minutos, un poquito más, y ahí vamos a responder todas las preguntas, así que quédense hasta el final. De mi parte, nada más. Y bueno, los digo con Soraya. Hola chicos, hola a todos. Muchas gracias por asistir a esta webinar. Voy a compartir con vosotros mi pantalla, ¿vale? Para que podáis ver la presentación que he preparado. Ahí se ve, perfecto. Vale, pues, como os ha dicho, bueno me voy a presentar, ¿vale? Como os ha dicho Julieta, si os lo haya salgado, os dejo por aquí ya mi contacto de antemano. Quedo desde ya a vuestra disposición para lo que necesitéis. Aparte, pues, ya lo ha dicho Julieta también, responderemos las preguntas que os surjan durante la webinar al final. Y bueno, trabajo en el departamento de marketing de ticios.es, pero os voy a dar esta ponencia yo porque también me encargo de las labores de calidad de producto del portal de empleo. ¿Qué es el producto? Pues, en nuestro caso son ofertas de empleo y candidatos, ¿vale? Me aseguro de que todos los candidatos que entran en el portal son 100% tic, que marquen bien nuestra matriz de competencias que ahora os enseñaré en la siguiente diapositiva. Julieta, ¿esto lo puedo cerrar? Bueno, que me aseguro de que los candidatos que entran en nuestro portal sean 100% del sector, que marquen bien sus competencias, su rol, en definitiva, que creen su currículum de una manera correcta en nuestro portal. Y aparte de eso, también hago una revisión de las ofertas de empleo, ¿vale? Para que vosotros, cuando accedéis a nuestro portal, podáis encontrar de un solo vistazo todos los puntos claves y que os pueden interesar de la oferta. Es decir, que de un solo vistazo podáis ver los requisitos, las funciones, lo que te ofrece esa empresa. Y, bueno, al final, todos los puntos que os pueden interesar como candidato. Ahora ya una cosita, que el programa, lo que vos ves, el panel de transmisión de GoToWebinar, no se ve, así que estamos viendo perfecto la diapositiva. Si querés, correlo para un costado, para que a vos no te impida la vista. Sí, lo que pasa es que, no sé si puedo minimizarlo, porque lo que he hecho es duplicar la pantalla. Sí, puedes minimizarlo, no hay problema. ¿Hay algún... Igual, como te digo, nosotros no lo vemos, vos lo ves. Si querés seguir así... Vale, sí, pues continúa así, ¿vale? Vosotros, tú no lo ves en la diapositiva, ¿verdad? No, no lo vemos, vemos limpia la diapositiva. Vale, perfecto, pues entonces continúa así. Ok. ¿Qué es Tisjoz.es? Os ha explicado un poco, Julieta, pero os digo yo, os explico yo más en profundidad. Cuando accedemos a la home de Tisjoz.es, lo que podemos ver es esta pantalla, ¿vale? Nos encontramos con una matriz de competencias donde podéis ver roles, lenguajes de desarrollo, tecnologías relacionadas con los sistemas y tecnologías relacionadas con la gestión empresarial, ¿vale? Es un portal 100% TIC, es decir, admitimos perfiles de informática, perfiles de comunicaciones, pero también perfiles que están relacionados con el sector o especializados en este sector, ¿vale? Como pueden ser perfiles de venta, gestores de contenido, perfiles de marketing digital y, bueno, siempre eso, perfiles que tengan relación con este sector, ¿vale? Os resumo un poco, paso por esta diapositiva rápido, os resumo nuestra historia. Nacimos en el año 2007 en Bélgica, nos expandimos, llegamos a Francia, Alemania, a Luxemburgo. En el año 2011 llegamos a España y continuamos nuestra expansión por Latinoamérica, ¿vale? Y ahora mismo España es la sede de TIC YOL LATAM, ¿vale? ¿Por qué elegir TIC YOL? Bueno, aparte de lo que vengo comentando durante toda la presentación, es un portal 100% centrado en el sector IT. Aparte de eso, contamos con un motor de búsqueda basado en nuestra matriz de competencias, que es la que habéis podido ver en la diapositiva anterior. Y esto os permite un gran ahorro de tiempo. ¿Por qué? Porque esta matriz es una herramienta común que tenéis candidatos, tanto candidatos como el personal de selección. Entonces, os evita búsquedas a media, poniendo a medias entre comillas. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, por ejemplo, si eres un programador Java, busca ofertas de empleo programador Java, ¿no? Y entonces, a lo mejor, el reclutador ha utilizado el término desarrollador en vez de programador. Entonces, como que la búsqueda se queda un poco a la mitad. Entonces, nosotros lo que hacemos es unificar en una misma nomenclatura todo lo que viene siendo ese error y os evitáis estos problemas. Además, nuestro motor de búsqueda arroja los resultados de búsquedas con un rango de adecuación entre tu perfil y la oferta. Siempre te aparecen en primer lugar con las que podrías encajar mejor. Y, aparte de eso, una base de datos organizada, actualizada y verificada. ¿Qué es lo que os comento? O sea, es mi labor, ¿vale? Asegurarme de la calidad tanto de los candidatos como de la oferta. Y que cuando os encontréis con esa oferta, realmente podáis encontrarla si realmente coincide con vuestro perfil. Que si realmente encaja esa oferta con vuestro perfil, que lleguéis rápidamente a ella. Y una vez os enfrentéis al primer contacto con la oferta, que os sea fácil identificar todos los puntos clave que os pueden interesar. Y, aparte de eso, estamos donde tú estás. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales. Estamos siempre a vuestra disposición. Ya habéis visto mi correo al principio. Lo dicho, estamos siempre pendientes del candidato, ¿vale? También en nuestras redes sociales lo que puedes encontrar, bueno, al final, mantenerte actualizado y al tanto de todo lo que pasa en el sector. Así que os animo también que nos sigáis en todas las redes sociales. Tenemos LinkedIn, tenemos Twitter. Bueno, estamos en todas las redes sociales, ¿vale? Os resumo lo que he preparado para esta webinar. En primer lugar, os voy a hacer un breve resumen de datos del sector IT que creo que os pueden interesar. Que hemos sacado recientemente tanto de nuestra base de datos como de una encuesta que hemos lanzado a candidatos como vosotros. Y que nos han respondido, bueno, basándose en su experiencia real. Y, por otra parte, una vez que os pongo un poco en contexto y para qué sirva de presentación con estos datos, creo que es importante que os dé información sobre cómo crear un currículum correcto, pero refiriéndome al currículum tradicional, al currículum en PDF o en formato Word. ¿Por qué? Porque una vez tenemos este currículum bien estructurado y con todos los puntos correctos, es muy fácil trasladar ese currículum a nuestro currículum online, ¿vale? Entonces, simplemente sería transcribir información y adaptarnos al portal de empleo, a los requisitos del portal de empleo al que nos estamos inscribiendo. Entonces, empezamos con el primer punto, el sector IT. Y he sacado, bueno, nosotros realizamos unos indicadores de empleo de este sector con datos nuestros de nuestra base de datos, ¿vale? Y sacamos indicadores tanto mensuales como trimestrales. Por eso digo que si nos queréis seguir en redes sociales, estaréis… O sea, podéis encontrar toda esta información en nuestras redes sociales. He escogido los datos del cuarto trimestre de 2019. Pero, vamos, son muy parecidos. O sea, se suelen repetir bastante los datos durante el resto del año, ¿vale? Como podéis ver, el puesto más demandado con un 30% de las demandas es el de programador, le sigue muy de cerca el de analista programador y como tecnología la más demandada es Java, en segundo lugar, Javascript. Como años de experiencia, al final aquí solo hay un punto porcentual de… solo hay un punto de diferencia. Entonces, al final, los perfiles que más se demandan son los que tienen entre dos y cinco años de experiencia y los que tienen más de cinco años de experiencia. Eso es el tipo de perfil que más se demanda en el sector. Siempre suelen ofrecer, en la mayoría de los casos, un contrato indefinido. Y las comunidades con más demanda, bueno, ya lo supondréis, suele ser Madrid, bueno, suele ser siempre Madrid y Barcelona. En este caso, en este cuatrimestre, aquí hay un dato, el dato de Barcelona es bastante bajo porque suele rondar el 30% de la demanda, pero en este caso, bueno, estamos en un 11%. Y luego, como rol de programador, el programador que más se demanda es el programador VAC, ¿vale? En un 58% de… por lo menos en el último trimestre de 2019. Y, bueno, al final es un sector en el que abundan las buenas noticias en cuanto… o sea, en lo que se refiere a empleo. Se estima un crecimiento de un 10% de las vacantes haití entre 2019 y 2020, ¿vale? El empleo de las CIS ha crecido durante los últimos cinco años un 7,3% y, como dato negativo, hay una gran escasez de talento y los procesos de selección de personal cada vez son más complicados. A las personas que se encargan de estos procesos de selección les cuesta mucho encontrar talento que esté formado y que se adapte a los requisitos del puesto de la vacante que tienen abierta, pero además les cuesta también mucho retener talento en las empresas porque hay mucha competencia entre las distintas empresas, ¿vale? Aquí lo que podemos ver, evaluación de la brecha del talento T según roles, ¿vale? El eje X podemos ver el número de vacantes y en el eje Y el número de candidatos. Y, como hemos visto, al final el rol de desarrollador es el que más se demanda y es en el que mayor brecha podemos ver entre vacante ofertada y número de personal realmente cualificado para ese puesto, ¿vale? Lo mismo pasa con, o sea, coincide, al final las tecnologías más demandadas son también las que más escasez de perfiles hay, como es normal, por eso, porque se demanda mucho más. O sea, aquí vemos también Java que pasa lo mismo que con el rol de desarrollador. Y lo que os venía diciendo al final, los procesos de selección en este sector son complicados y a veces la manera que tienen los reclutadores para atraer al candidato, además de que el proyecto les tiene que interesar y que les tiene que apetecer trabajar realmente en el proyecto, a veces la manera de competir con otras empresas es ofreciéndoles beneficios añadidos, ¿vale? Hemos preguntado a nuestros candidatos, bueno, lo primero, si disfrutan de esos beneficios añadidos y qué beneficios añadidos son los que les ofrece su empresa y en un 47% de los casos disfrutan de flexibilidad laboral. Al final, en este sector, o sea, los candidatos, bueno, en los departamentos IT se trabaja por proyectos. Entonces, al final, otorgar al trabajador flexibilidad laboral es sencillo porque simplemente tiene que cumplir plazos de entrega del proyecto en el que están trabajando, ¿no? Entonces, es muy fácil que la empresa le ofrezca esta flexibilidad laboral y también, en segundo lugar, podemos ver con un 39% que tienen la posibilidad de teletrabajar, bueno, un poco por lo mismo porque al final da igual en qué momento lo hagan o si lo hacen desde casa o si lo hacen desde la playa, les da igual. O sea, al final tiene que cumplir con plazos de entrega y, bueno, pueden trabajar cuando quieran y como quieran, ¿no? Y en un 36% de los casos le ofrece en formación. Al final, la formación, o sea, todo el mundo valoramos que nuestra empresa nos forme, invierta en nosotros, inviertan en nuestro perfil personal, o sea, perdón, profesional. Pero en este sector, o sea, tiene incluso más valor porque a veces las certificaciones son muy gara y los perfiles, o sea, los candidatos realmente siempre tienen que estar en continuo, tienen que actualizarse todo el rato, tienen que ver qué tecnologías han aparecido nuevas, cuáles se están demandando más. Entonces, el que la empresa, desde la empresa, se te dé esa posibilidad de formarte, pues se valora mucho. Y, por último, lejos de la igualdad. Bueno, al final, esto es un problema que está en todos los sectores, pero en el sector IT y en las carreras más técnicas hay un problema de escasez de perfiles de mujeres, ¿no? O sea, solo un 35% de las vacantes del sector está ocupado por mujeres y solo el 6% de ellas llega a cargos más altos como jefe de equipo, jefe de proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un problema y aún es más problema si, como vemos en esta gráfica, cuando llegamos al cargo más alto de esta pirámide, tenemos una desigualdad de un 115%, o sea, cobramos un 115% menos que los hombres, ¿no? Entonces, realmente son datos que son bastante negativos y que hay que luchar por cambiarlos. Y, bueno, sí, o sea, por no terminar este bloque con un mal sabor de boca, nos podemos quedar con este dato de que los perfiles que tienen menos de un año de experiencia parece que se está invirtiendo la tendencia, ¿vale? Y las mujeres cobran un 4% más que los chicos, vamos, básicamente. Y pasamos, bueno, cómo elaborar nuestro currículum tradicional lo más completo posible, ¿vale? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante, bueno, lo que os decía antes, ¿no? Lo primero, si tenemos bien estructurado y bien elaborado nuestro currículum tradicional, nuestro currículum en formato Word o PDF, es muy fácil trasladar toda esa información a un currículum online cuando emprendemos una búsqueda de empleo y tenemos que crear unos perfiles en diferentes plataformas. ¿Qué pasa? Que normalmente, cuando estamos buscando trabajo, invertimos mucho tiempo en maquetar bien el currículum, en estructurarlo bien, etcétera, y una vez tenemos trabajo nos olvidamos y no actualizamos ese currículum. El currículum no nos tiene que dar pereza, siempre tiene que estar actualizado. Entiendo que, de por sí, ya da pereza actualizar el currículum, pero incluso más en este sector, porque casi se disfruta de pleno empleo y parece que el candidato no está constantemente buscando oportunidades laborales, aunque realmente no es así, porque hay, como hay, quizás el trabajo no falte, pero sí hay muchas posibilidades de mejorar tu carrera profesional. Entonces, yo os invito a que tengáis siempre actualizado vuestro currículum, tanto online como físico, pero incluso, al final, actualizar el currículum online es incluso más sencillo, porque tenéis una serie de bloques y simplemente es añadir un campo más y te olvidas, no hace falta que lo maquetes ni todos los pasos que tienes que dar para actualizar el currículum físico. Entonces, crearos los perfiles en los portales en los que queráis buscar vuestro puesto de trabajo y siempre una contraseña segura, pero fácil de recordar, para que no dé pereza eso, entrar a actualizar realmente y a mantener al día tu currículum. ¿Qué datos tienen que estar sí o sí en tu currículum? Pues los datos de contacto, que tienen que ser fácilmente localizables en tu currículum, normalmente se ponen en primer lugar, o sea, lo primero que se tiene que encontrar el reclutador son tus datos de contacto, tus objetivos profesionales, que al final es un punto que da bastante pereza también, pero hay que invertir un tiempo en pensar, incluso os podría decir que lo ideal sería que adaptéis vuestros objetivos profesionales a la oferta a la que estáis aplicando. ¿Por qué? Porque al final a lo mejor de tus funciones, de las funciones que tú has desempeñado, con esa oferta pueden cuadrar mejor unas u otras y pueden tener más valor, o sea, tienes que aprender a pensar qué funciones realmente tienen un valor diferencial en esa oferta respecto a lo que pueda poner otro candidato. Entonces, aparte de expresar nuestras funciones y lo que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra carrera, también es importante que defináis a dónde queréis llegar, o sea, que tengáis claro cuál es vuestro objetivo y por qué estáis aplicando a esa oferta. O, por ejemplo, si yo soy un perfil de marketing y me animo a hacer un curso de desarrollo y quiero cambiar mi carrera profesional, pues explicar al reclutador por qué te ha motivado ese cambio y por qué tiene que contar contigo para ese puesto de empleo. Aparte de eso, la experiencia siempre con fecha de inicio y fin de ese puesto de trabajo, pero aparte de eso, o sea, fecha de inicio y fin, pero no solamente nos vale poner el año porque no es lo mismo empezar a trabajar en diciembre de 2018 y terminar de trabajar en enero de 2019 que empezar a trabajar en diciembre de 2018 y terminar de trabajar en diciembre de 2019. Al final, si no ponemos el mes es por algo, entonces, dejar claro cuándo empezáis y... cuándo empezáis concretamente a trabajar en esa empresa y cuál es la fecha de fin de este puesto. Aparte, definir claramente cuáles han sido vuestras funciones en ese puesto de trabajo y nombrar a la empresa, por supuesto. Y en el caso de un perfil IT es muy importante que por cada punto que pongáis de experiencia pongáis también qué tecnologías habéis utilizado en ese puesto de trabajo, cuáles habéis manejado más, ordenarla por... al final que haya un orden que le permita saber al reclutador cuáles han sido las tecnologías principales que han manejado y aparte de eso, de cuáles has tenido... bueno, pues has tenido contacto con ellas o no dejéis esa información, aunque lo pongáis en otros puntos. Esa información... o sea, no os preocupéis ser redundante con las tecnologías que... o sea, poniendo las tecnologías que manejáis en vuestro currículum. Lo tenéis que dejar muy, muy claro, ¿vale? Y también tenemos que saber en la experiencia, saber suprimir, pues a la mejor experiencia que hemos tenido durante la época, pues no sé si hemos sido universitarios para sacar un dinerillo durante nuestra época de estudio. Quizás esa experiencia, cuando ya tenemos cierta... con ellas hemos trabajado bastantes años sobre y la podamos suprimir. Entonces, saber también hacer un análisis y qué información puede suprimirse, ¿vale? En la formación igual. Fecha de inicio y fin, incluir el mes de inicio, el mes de fin y nuestro centro de estudio y, bueno, el título en sí de la formación, ¿no? Y lo que es muy importante en perfiles IT es añadir un listado, una tabla con las tecnologías que manejáis y el grado de expertise de cada tecnología. Es decir, por ejemplo, sois programadores Java y tenéis en Java nivel senior, pero también conocéis HTML, CSS y tenéis nivel intermedio o nivel junior. Pues, bueno, os enseño el ejemplo. Os comento también, vuestro objetivo tiene que ser condensar todo en una página, ¿vale? Hay que intentarlo, sé que a veces es difícil, pero ese tiene que ser el objetivo final. Condensar la información lo máximo posible y destacar lo más importante. Mirad, aquí tenéis ejemplos de listados de tecnologías en currículum. Yo a mí creo que, esto es un poco subjetivo, ¿vale? Pero creo que el ejemplo que más me gusta es este que veis aquí abajo, porque al final ordena, son ejemplos reales, ¿vale? Y ordena su tecnología empezando por las que mejor sabe utilizar y termina por las que tiene un conocimiento más superficial. Podéis utilizar cualquier, podéis ponerlo en tablas, podéis hacerlo de esta manera, o sea, directamente escribir el nivel que tenéis en cada tecnología. Pero creo que lo ideal es orden, es que también lo mismo, que esté estructurado y que lleve un orden. Y yo, o sea, mi consejo personal, es que al principio se puedan ver las tecnologías en las que tú tienes un mayor grado de experiencia y dejar para el final tecnologías que tenéis un conocimiento más superficial, al intentar no mezclarlo o, por ejemplo, en este caso solamente las mencionas, no sabemos realmente cuál es su nivel en cada una. Entonces, detallarlo muchísimo. Y tu objetivo final debe ser, pues, generar interés. ¿Cómo generamos interés? Estructurando bien, teniendo nosotros mismos las ideas claras, qué es lo que queremos vender de nosotros mismos, siendo muy detallistas, teniendo mucho cuidado con la ortografía, teniendo los objetivos claros y, aparte de eso, pues, cuidar mucho todos los detalles que vamos a ir viendo a lo largo de esta webinar. También, en este sector, añado esta diapositiva, tenéis que tener más en cuenta que nadie quién está viendo, quién va a ver vuestro currículum. Si es un responsable de selección, puede ser un responsable especializado en el sector y va a tener conocimientos técnicos y va a entender perfectamente todo tu currículum, pero se puede dar el caso de que quien se enfrente a tu currículum sea un reclutador que no tenga ni idea de, bueno, que no tenga ni idea, al final, que no tenga los conocimientos técnicos que tú tienes y se genere una barrera de comprensión. Entonces, ¿en qué se va a fijar ese reclutador? Lo que más se va a fijar el reclutador es en tu última experiencia. Por eso digo, detallar bien las tecnologías que habéis utilizado en cada puesto de trabajo. Se va a fijar en la última experiencia, las tecnologías que has utilizado en esa experiencia, en ese puesto de trabajo. Aparte de eso, se va a fijar también en el tiempo que has estado en los diferentes puntos de la experiencia que tú pongas. ¿Cuánto tiempo has estado en una empresa? ¿Por qué? Porque al final, no solamente para saber tu experiencia total, sino también porque en este sector hay muchísima rotación y realmente es una preocupación que llegue una persona a una empresa, formarle, invertir tiempo, que se adapte al equipo y de repente que se vaya a otra empresa porque le han ofrecido 100 euros más al mes. Entonces, ante esta situación, nosotros siempre aconsejamos, al final, si eres un buen trabajador, sacas trabajo, eres currante, la empresa siempre va a querer quedarse contigo. Entonces, ante una situación de que te ofrezcan un puesto de trabajo en el que te mejoren las condiciones, siempre comenta, si tú estás a gusto en tu puesto de trabajo, coméntalo con tu responsable porque seguramente te igualen las condiciones o incluso te las mejoren. Y aparte del reclutador, depende del proceso de selección, a veces directamente solo ves tu currículum en el reclutador, otras veces son procesos de selección más largos y primero pasa por un reclutador, pero luego pasa al jefe de equipo. Y el jefe de equipo, al final, va a tener en cuenta los mismos puntos que un reclutador, pero además se va a fijar en no solamente en las tecnologías principales que tú has utilizado, sino en el resto de tecnologías también. En qué tecnologías de las que tú manejas pueden aportar valor para el proyecto para el que necesitan a ese candidato. Entonces, esto es muy importante que tengamos en cuenta que puede leer nuestro currículum gente que entiende tecnología y que está puesta en el sector y gente que no tiene ni idea. Esta es un poco anecdótica. Al final veo muchos currículum diarios y me encuentro con cosas que parecen básicas, pero igual no es tan mal recordarlas. No podemos poner una fotografía que esté reciclada. ¿A qué me refiero con fotografía reciclada? Pues este tipo de fotografía. La de la foto de la orla. No es una foto realmente, por ejemplo, eso. La de la foto de la orla no es una foto adecuada para poner en nuestro currículum. Siempre la foto del currículum tiene que ser... Bueno, creo que lo ideal es que la hagáis pensando en eso, en qué va a ser vuestra foto de currículum. Y no reciclar fotos de la graduación de segundo de bachillerato o de la universidad o de cuando sea. También no tenemos que ser protagonistas. No hace falta este tipo de currículum. No es necesario poner una foto a tamaño mitad de folio. No hace falta. Sí que una foto a veces al reclutador, pues bueno, para una primera impresión ni para que pueda verte, pues si la añades a tu currículum quizás aporte valor, pero no hace falta ser protagonista del currículum por la foto. No poner selfies o fotos con mala luz. Cuidar la instrumentaria que elegimos. Antes se decía una camisa blanca para hacerte la foto del currículum. No sé si hasta ese punto, pero al final sí, pues eso, utilizar el sentido común y una indumentaria que al final, que lo que te aporte sea formalidad, con la que tú te sientas a gusto, con la que te sientas seguro. No poner fotografías de mala calidad o piseladas, no poner fotografías desactualizadas, lo que os digo, no utilizar la foto de la orla de segundo de bachillerato toda la vida y mantener las proporciones de la foto. No achateis la foto ni horizontal ni verticalmente, porque realmente da muy mala imagen. ¿Y cómo ordenamos la información en el currículum? Bueno, he cogido al final como las estructuras que, esto todo el mundo lo sabe, pero bueno, por recordarlo, ¿vale? Las estructuras que se suelen recomendar seguir a la hora de crear un currículum. Cronología inversa. Pues ordenamos los datos de más a menos reciente, es decir, pondríamos la última experiencia primero y la última titulación y suele ser la opción que más recomienda el personal de selección, ¿vale? Si tenemos poquita experiencia, quizás es mejor utilizar el orden cronológico, o sea, que ordenamos los datos según la evolución de vida del candidato en el orden que han ido pasando, pues, que han ido pasando por los diferentes puestos de trabajo que hayas desempeñado o por las diferentes titulaciones que tenga. Y, por último, el orden funcional que se recomienda para perfiles con mucha experiencia y poca formación. Y es un tipo de currículum en el que agrupan la información en bloques independientes y se centra en habilidades y logros del candidato. ¿Qué datos debo incluir en cada bloque y cuáles no? Pues, tenemos que, o sea, en cada bloque me refiero a datos personales, el resumen de lo que venimos hablando durante toda la web Pinar, ¿vale? Datos personales. ¿Qué datos personales realmente es necesario que incluyamos sí o sí? Nuestro nombre y apellido, el teléfono de contacto, nuestro email y nuestro lugar de residencia. No es necesario que pongáis datos como vuestro estado civil o, por ejemplo, vuestra religión, ¿vale? Ese tipo de datos no es necesario. O sea, hay que dar información que le sirva al reclutador, pero sin pasarnos tampoco, ¿vale? Por otra parte, bueno, resumen de tus objetivos profesionales. Lo que os digo, echarle un ratito a pensar qué es lo que queréis destacar de vuestra trayectoria profesional en general y también de... O sea, a los objetivos que os estáis marcando y vuestras metas. Que le quede claro al reclutador este tipo de información, ¿vale? Y eso, y venderos y echarle tiempo para sacar lo más importante, o sea, lo esencial de vuestro currículum. Experiencia profesional, lo que os he dicho, ya lo he comentado, ¿vale? Trayectoria académica, pues, al igual que la experiencia, lo que hemos dicho, fechas de inicio y finalización. Y en idioma, incluir el nivel y también nombre del título que acredite si realmente o sea, si tenéis un título que acredite el nivel de idiomas que tenéis. O sea, no... Normalmente, los currículum muchas veces hay gente que nos pone si tiene algún título académico que certifique eso y sí que es recomendable añadirlo a continuación del idioma, o sea, del nivel del idioma. Y otros datos de internet fue carnes de conducir, certificaciones, etcétera. ¿Cómo lo redactamos? Muy atento a los siguientes puntos, ¿vale? La ortografía es muy importante, cuidado con la falta y más aún si cometemos ya falta en nuestro... directamente en nuestro nombre, ¿vale? O sea, si te llamas José, poner acento en la E, si lleva tu apellido tilde, ponerlo y no descuidarnos en este tipo de... en este tipo de errores que son tonterías, pero que al final lo que decíamos de generar interés al final cuando la primera impresión que se lleva el reclutador de ti es un error ortográfico, pues ya probablemente entre otros currículum te resta puntos, ¿no? No usar mayúsculas siempre, porque digo esto, me encuentro un montón de currículum en los que abusamos del uso de las mayúsculas, o sea, ponemos mayúsculas para todo. Al final, realmente las mayúsculas no van a hacer... o sea, no llaman la atención de la persona que está viendo tu currículum. No con simplemente cumplir normas gramaticales básicas y ortográficas básicas es suficiente, ¿vale? Usar verbo de acción, como pueden ser resolver, dirigir, iniciar, lograr y no mentir, ser realista. O sea, si... en procesos de selección que son largos, probablemente te pillen directamente durante el proceso de selección, pero si exageramos o mentimos directamente nuestro currículum y luego tenemos que desempeñar una tarea relacionada con ese punto en el que hemos mentido, lo vamos a pasar mal. Entonces, realmente no merece la pena y hay que ser realista y mostrar lo que tenemos y nada más. ¿Cómo crear nuestro currículum online? Perdón, voy a ver un poquito. Vale, pues una vez tenemos ya nuestro currículum en formato PDF listo, podemos enfrentarnos a nuestro currículum online que cuando buscamos trabajo pues nos escribimos a un montón de plataformas diferentes, tenemos que crearlo mil veces y muchas veces por... o sea, nos agobiamos porque tenemos que seguir los mismos pasos en todos los portales de empleo y no nos damos cuenta que al final está siendo nuestra carta de presentación y que en un portal de empleo lo primero que se encuentra el reclutador en nuestro currículum online incluso antes de nuestro currículum en PDF. entonces realmente hay que hacerlo siendo conscientes de que nuestro currículum online también es nuestra carta de presentación, no es solamente un complemento de tu currículum en PDF. Bueno, os digo también esta parte la voy a centrar en TeachJox que es lo que conozco pero creo que se puede aplicar a cualquier otro portal de empleo, ¿vale? Tenemos que tener claro dónde nos estamos inscribiendo, por eso hay muchos portales de empleo disponibles ahora mismo y tenemos que saber dónde realmente o sea, no perder el tiempo y optimizar eso, nuestro tiempo al máximo y saber qué inscripciones realmente me van a servir para encontrar trabajo. Hay portales de empleo como por ejemplo Solo Casting que es para el sector audiovisual para encontrar pues gente para para rodar un corto o sea, realmente alguien que no se dedique a eso no le sirve de nada crearse un currículum en ese portal porque simplemente o sea, va a ocupar un espacio a la base de datos de ese portal pero nada más ¿vale? Por eso nosotros para nosotros es muy importante revisar cada candidato que entra y asegurarnos de que nuestra base de datos es 100% del sector IT porque muchas veces a nosotros nos pasa por ejemplo que hay gente que les suena cuando se meten en nuestro portal y ven a lo mejor en sistema Windows pues son usuarios de Windows y creen que porque les suene una palabra ya podrían encontrar algo que se ajuste a lo que están buscando y realmente no realmente tenemos que saber que Turillo es para el sector de turismo que Tillo es para el sector IT y intentar no perder nuestro tiempo escribiéndonos a todo tipo de portales que realmente no van a tener una oferta a nuestra medida cuando entramos lo primero que nos encontramos bueno lo que nos encontramos es una es una captura de pantalla directamente es esto vale o sea lo primero que vemos es la matriz de competencia un buscador semántico y esto es un buscador para donde puedes marcar el lugar de trabajo donde te gustaría encontrar pues eso la vacante un segundo vale os voy a explicar cómo está dividida nuestra matriz de competencia en primer lugar nos encontramos roles donde donde podemos ver roles como desarrollador administrador de base de datos de venta reclutador jefe de equipo analistas especialistas bueno todo tipo de roles vale luego lo vemos lo vemos directamente en el portal también la segunda columna es como complemento a perfiles que son pues programadores perfiles al final que se desarrollo y aquí podéis encontrar prácticamente bueno no podemos decir que todos pero lo vamos actualizando constantemente el lenguaje de programación en la columna de sistemas tecnologías relacionadas con sistemas y base de datos y en aplicaciones gerenciales pues podemos encontrar Big Data SAP Gira todo lo que tiene todo lo que está relacionado con la gestión empresarial el buscador semántico lo tenemos para es como un complemento vale por si no encontráis alguna tecnología que normalmente siempre la vais a encontrar en la matriz vale pero si no encontráis alguna podéis utilizar el buscador semántico pero o sea lo ideal es hacer directamente la búsqueda marcando la matriz de competencia porque es lo que os digo al final es la herramienta común que tenéis con el con el reclutador y es como es de la manera que la búsqueda va a salir realmente óptima vale en el lugar de trabajo bueno aparte del mapa si desplegáis la pestaña podéis ver que también pues están otros países Ceuta, Melilla y las islas vale si le damos a más criterios de búsqueda podemos filtrar también por tipo de contrato experiencia nivel de estudio y tipo de jornada vale al final bueno estos son preferencias de cada uno y tenéis ahí esos filtros para ajustar al máximo la búsqueda ¿qué más nos puede interesar como candidatos de la JOMP? pues nos puede interesar si ya somos candidatos tenemos perfil en TISYOC el apartado aquí desde el apartado de candidatos directamente accedemos ahí y rellenamos nuestros datos de usuario con nuestra contraseña y accedemos a nuestra área personal vale el botón crea tu CV el botón alerta de empleo y la zona TISYOC esos son casi los apartados que más nos pueden interesar aquí este lo vamos a ver en profundidad la alerta de empleo es para que directamente no tengáis que acceder al portal y marcando la matriz rellenando una vez que tienes el currículum ya directamente no hace falta que lo rellenes pero rellenando una serie de campos que son la matriz y si quieres que te llegue la alerta de empleo mensual diaria o semanalmente directamente no hace falta que accedas a nuestro portal sino que nosotros te enviamos las ofertas de empleo que pueden encajar con tu perfil a tu correo electrónico entonces eso la alerta puede ser la puedes activar para que te llegue a diario para que te llegue semanalmente o para que te llegue mensualmente dependiendo si estás buscando activamente o simplemente quieres informarte de lo nuevo que se ha publicado y es una opción realmente cómoda para el candidato y aparte aparte de de estos puntos que son al final los propios de un portal de empleo en T-Sios Community puedes encontrar nuestro blog mantenerte al día la zona Microsoft etc. yo os invito a que trastéis el máximo posible y esto lo voy a hacer directamente vale pues creo que creo que veis bien mi pantalla ¿no? accedemos aquí crea tu cv y ay perdón voy a cerrar sesión si se ve bien vale perfecto le damos a crea tu cv y lo primero que nos encontramos o sea nos podemos conectar a nos podemos conectar a través de Linkedin de Facebook loguearnos vamos a través de Linkedin de Facebook y de Google lo que va a hacer es rellenarte los datos personales y sacar información sin que tengas que rellenar todos los datos lo que os decía antes cuando rellenemos yo sé que a veces es tedioso tener que rellenar toda esta información en todos los portales de empleo pero intentar poner vuestro nombre correctamente vuestra fecha de nacimiento que todo sea información real y os explico la importancia de este botón visible en mi cv ¿qué quiere decir esto? si desmarcamos si desmarcamos este botón el reclutador no te podrá encontrar en la base de datos muchas veces de los reclutadores directamente ni siquiera publican la oferta de empleo directamente buscan en la base de datos los perfiles que pueden encajar con la oferta que están publicando ¿vale? entonces bueno que están publicando no perdón que tienen abierta entonces si no tenéis marcado ser visible el reclutador no te va a poder encontrar en la base de datos entonces no te va a poder ofrecer ningún directamente muchas veces los reclutadores se ponen en contacto con vosotros ofrecen las posiciones pero si no si no estáis visible realmente no te pueden encontrar de ninguna manera a no ser que tú apliques a la oferta de empleo y si no está publicada la oferta de empleo es imposible ¿vale? entonces cuando veáis este botón en cualquier otro portal de empleo lo que quiere decir esto es que directamente el reclutador valora si tu si tu currículum le puede servir para esa oferta y entra en contacto contigo sin ser necesario que te escribas a la oferta también os recomiendo que rellenéis este campo al final cada vez es más importante la marca personal a través de LinkedIn pueden conocer más sobre ti sobre pueden ver que comparte tu perfil también gana credibilidad ¿no? entonces siempre el que puedan echar un vistazo a tu perfil profesional y también os recomiendo que que cuidéis vuestra marca personal en redes sociales no solamente es importante poner privado o sea redes sociales a lo mejor que la usas más para cuestiones personales sino también LinkedIn que al final tiene que ser vuestra vuestra o sea vuestra también un poco vuestra carta de presentación a través de las redes sociales que la mantengáis al día que pidáis recomendaciones que compartáis cosas que pueden interesar mantenerlo al día también ser conscientes que cuando estéis rellenando el currículum en el sitio lo que os decía antes lo que ve el reclutador es vuestro currículum o sea esto lo que estáis creando aquí ¿vale? entonces cuando os pedimos que ajuntemos el currículum es un complemento pero realmente el reclutador va a valorar tu candidatura por lo que tú por lo que tú rellenes en tu currículum online ¿vale? bueno pues eso pedimos que ajuntéis vuestro currículum para completar o sea para sí bueno que sirva como complemento y para que el reclutador realmente pueda comparar y ver que lo que escribes en el currículum online y en el currículum en pdf realmente coincide pero tenéis que prestar mucha atención a todos los puntos del currículum online ¿vale? resumen de tu perfil técnico el título del perfil aquí me había hecho una notita porque os voy a decir muchas cosas que me encuentro que me encuentro a diario el título del perfil no es para poner tus competencias sociales si eres proactivo si eres trabajador no es para eso hay otro punto aquí lo ideal sería por ejemplo este título que ponemos de ejemplo está bien analista programador java y lo ideal sería que además de analista programador java pusiera tu nivel de tu nivel de experiencia si eres un nivel si tienes menos de dos años de experiencia junior si tienes más de dos años de experiencia intermedio y a partir de cinco años señor es decir que sepas elegir las tres tecnologías que mejor manejas o de las que eres experto y siempre acompañarlas de un rol no pongáis solo tampoco las tecnologías muchas veces te encuentras aquí html tss como un listado de las tecnologías no al final os explico esto porque a veces no somos conscientes de que el reclutador también tiene la opción de activarse una alerta de empleo y ver los perfiles que cuadran con su oferta que se han inscrito ese día entonces cuando el reclutador llega cuando le llega esa oferta de empleo lo que se encuentra es el título del perfil y y tu nombre por eso existo mucho cuidado con las faltas de ortografía sobre todo en el nombre en el título del perfil también queda fatal por ejemplo que si se supone que eres experto en python no sepa como se deletrea python o sea que pongamos la h en un sitio que no es al final podemos dudar de esas cosas pero es tan fácil como buscar en google como se escribe python y escribirlo correctamente entonces pues elegir dos o tres tecnologías principales las que quieras destacar y tu rol por ejemplo también hay casos en los que imagínate han sido soporte soporte o administrador de sistema o cualquier otro cualquier otro rol y de repente han hecho un buscan de desarrollo y de repente quieren cambiar su perfil profesional pero están buscando están buscando trabajo en general pues en ese caso que te da igual encontrar trabajo como soporte o como desarrollador así que puedes poner aquí ambos roles vale si realmente quieres cambiar tu perfil y ya no quieres o sea no quieres encontrar trabajo como administrador de sistema sino que quieres darle una vuelta a tu carrera y quieres encontrar trabajo como desarrollador o sea yo lo que lo que recomiendo es que ponga desarrollador junior que es de lo que quieres encontrar trabajo vale y aquí está nuestra matriz discoteca de competencia con la que os he dado la lata durante toda la webinar vale pero es súper importante no lo podéis tomar tampoco como complemento al título vale mucha gente por ejemplo programador java lo que hace aquí es como completar con otra tecnología lo que han puesto en el título no no es esa su función aquí tienes que si eres analista programador java puedes buscar analista programador puedes marcar programador si manejas java back os podéis ayudar de control f vale java y en todas las tecnologías te va a pedir el nivel de el nivel de expertise vale podéis jugar mucho o sea te da la opción de poner lo que os digo a lo mejor en java eres señor pero tienes conocimientos de javascript intermedio al final lo importante es que no mintamos que no exageramos y por ejemplo también me acabo de acordar que os quiero decir si me están escuchando perfiles junior muchas veces lo que me encuentro es que por ejemplo un perfil junior considera que por proyectos personales o proyectos que ha hecho en la carrera o proyectos que ha hecho en el curso se le da mejor una tecnología que otra entonces a lo mejor imagínate maneja mejor javascript y aquí me pone intermedio realmente como no tienes experiencia en el sector en ese caso siempre serían junior luego en tu currículum en pdf puedes poner a lo mejor lo que te digo en el listado con todas las competencias que maneja pues si le pones una carga poniendo carga máxima a las tecnologías que mejor manejas y menos carga a las que manejas peor pues ya ahí queda claro que hay algunas que manejan mejor que otras pero aquí realmente tenemos que ceñirnos a nuestra experiencia real en el sector vale entonces si somos un perfil junior lo dejaríamos en junior y nada o sea también os digo también por ejemplo para perfiles de marketing o perfiles que lo que comentamos de ventas y tal no hace falta o sea no de agobio no tener nada marcado en el resto de columnas de marketing por ejemplo si que podrían marcar si manejan photoshop o si manejan wordpress pero si eres un perfil de ventas y una únicamente has marcado ventas y realmente no sabes te suenan o puedes vender pues el mejor servicios cloud pero realmente no tienes conocimientos técnicos como tal simplemente con que marquéis lo busco preventa uy perdón aquí con que marquéis preventa venta sería suficiente vale la matriz te da opción a marcar cuatro roles y diez y diez tecnologías entonces podéis jugar con podéis jugar con esto vale el siguiente punto sería el tipo de contrato que estáis que estáis dispuestos a que estáis dispuestos a aceptar podéis marcar todo marcar solo lo que lo que queráis vale estos campos sí que son se pueden o sea pueden marcar más de un más de una opción y el salario también es importante que lo rellenéis porque en los procesos de selección quizás el primer filtro que pasa uno de los primeros filtros que pasa un reclutador es pues tus expectativas salariales porque si realmente no entra ellos tienen pues normalmente aunque no lo pongan en la oferta ellos saben su rango salarial el que pueden ofrecer entonces si estás por encima pues por descartarte desde el primer momento y no perder el tiempo ni ellos ni vosotros entonces es importante vuestro salario actual y realmente las expectativas salariales y aquí en lugar de trabajo pues no solamente o sea si yo soy de Madrid pero no me importa tampoco trabajar en Extremadura por ejemplo o en Andalucía pues puedo marcar donde no me importaría trasladarme a trabajar bueno ya supongo esto es supongo que ya lo sabéis pero bueno por comentaros que no es simplemente donde vivo sino donde no me importaría trasladarme o encontrar una posición en cualquier otro sitio que quizás no sea lo mejor donde estoy en ese momento viviendo ¿vale? Estudios y formación pues aquí al final lo que estamos haciendo en Tichos es un currículum 100% si hemos tenido o sea no tenemos experiencia en el sector por lo que digo tenéis más de 10 años de experiencia en marketing pero de repente ahora mismo queréis encontrar trabajo como desarrollador porque queréis dar un giro a vuestra carrera a nosotros no nos importa el resto de experiencia que tengas sino la experiencia que tengas en el sector ¿vale? o sea no perdés el tiempo rellenando con pues por ejemplo si si habéis sido profesor pues con esa experiencia o si habéis sido un abogado realmente no aporta valor aquí en Tichos y no hace falta ni siquiera añadirlo simplemente solamente haría falta añadir la experiencia que tenemos realmente en el sector IT ¿vale? como experiencia profesional me pasa lo que os comento por ejemplo tenemos más de 10 años de experiencia en yo que sé hemos sido profes de un cole ¿no? y de repente le hemos dado un giro a nuestra carrera aunque tú tengas más de 10 años de experiencia realmente es como una suma de la experiencia que tengas en el sector si son puestos de trabajo que están relacionados que son realmente IT pues sí que podemos marcar nuestra experiencia total pero si no no tiene nada que ver con el sector es la suma de experiencia que tú tengas en esto en el sector tecnológico ¿vale? el resto de experiencia no hace falta que la pongáis y y bueno eso es lo más importante no sé qué hora es porque creo que me estoy enrollando muchísimo tus metas profesionales lo dicho o sea trasladamos lo que tenemos aquí aquí sí que podemos aprovechar y poner todo lo que no hemos puesto o sea lo que os digo que no hace falta poner en el título proactivo trabajador al final pues este este punto en el caso del currículum online lo podemos aprovechar tanto para poner metas profesionales y resumir nuestras funciones como para pues eso explicar cómo somos si somos trabajadores y todo este tipo de cosas ¿vale? competencias sociales quiero decir algunas de las que no sé por ejemplo algunas de las que más de las que más en las que más se puede fijar el reclutador pues que que tengas capacidad de comunicarte no solo con tu equipo sino también con el cliente que sepa explicarle con conceptos abstractos a tu cliente que sepa trabajar en equipo que sepa gestionar bien el tiempo que tengas capacidad de adaptación en idioma nosotros siempre damos la opción de poner el nivel que tienes escrito hablado o leído porque sabemos que a veces no es aunque tú sepas a lo mejor tenemos más nivel en escrito o en leído pero en hablado se nos da un poquito peor pues entonces tenemos la opción de elegir el grado que tenemos tanto en escrito como hablado como en leído y muy importante en este sector también la disponibilidad si estás disponible trabajando en un proyecto porque si realmente al reclutador le interesa tu perfil es interesante que sepa cuándo vas a terminar ese proyecto para poder llamarte o para él eso agendarse enviarte un email o llamarte así que desde el principio de la ponencia es muy importante actualizar el currículum también es muy importante tener actualizada la disponibilidad para que el reclutador pueda acceder a ti y no te descarte porque estés trabajando en un proyecto y directamente podemos previsualizar nuestro currículum que no hemos rellenado prácticamente de nada pero te saldría como un resumen y luego puedes publicar directamente tu currículum esto es como un resumen de todo lo que os he ido explicando lo he explicado muy por encima porque se nos ha hecho un poquito tarde no sé si me va a matar no, no, tranquila vale pero bueno creo que más o menos lo más importante lo he comentado sí, perfecto de igual manera estuve respondiendo yo algunas preguntas que tenían que ver por ahí con otras cosas así que no hay preguntas específicas yo creo que cualquier persona que esté viendo el webinar que tenga alguna pregunta particular puede contactarte como por el Linkedin o sí eso es nada o sea eso era lo que me quedaba simplemente os doy la gracia por la asistencia y o sea quedó disponible tenéis ahí mi contacto mi correo y si no a través de Linkedin y yo si tenéis preguntas pues eso que os surjan sobre cómo 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 mejorar vuestro currículum tanto online como en formato PDF yo estoy dispuesta y y quedo a vuestra disposición vale bueno muchísimas gracias Soraya muchas gracias a todos los que vinieron y ya mañana les estaré mandando un mail con un poco de información y con el enlace de este video todo subido en YouTube bueno muchas gracias Roberto Vichen saludos a todos y nos vemos en el próximo webinar bye bye bye